Joder en mis puños, me siento confiado, pero yo me estoy preparando para los 12 rounds. Pedro, muchos campeones pasan mucho tiempo para poder hacer una pelea de título en su casa. En tu caso vas a tener la ventaja de que las primeras dos defensas van a ser allí en Mazatlán. ¿Cómo te sientes con eso? El apoyo que te han dado a tus promotores en ese sentido. Pues fíjate que sí, cierto es lo que dices, pero ya desde la vez pasada que peleé en Mazatlán ya tenía muchísimo que no combatía en mi tierra y eso me puso muy contento. Yo tenía muchas ganas y que ahora se esté dando esta segunda oportunidad. Nunca habían tenido un campeón del mundo en Mazatlán y que el gobierno, los promotores se fiquen en eso, pues creo que me tiene la verdad muy contento. Gandy Gantt, por lo igual que has expresado en tu experiencia, ¿crees que te da ventaja? ¿O tenemos como el campeón de Mazatlán? Esperemos que sí, esperemos tener esa experiencia, se nos da que aflote. También nos estamos preparando al máximo para lo que todos cerramos. Muy bien pues, 4 de julio, Mazatlán. Mucha suerte, muchas gracias y la verdad yo, pues no es fácil ver peleas entre mexicanos porque pues siempre hay un cariño muy especial que se les tiene a los muchachos, son amigos, ya cuando suena la campana todo cambia, que Dios los bendiga, que todo salga bien y que gane el mejor. Gracias.